Y volvemos al Pokémon Esmeralda, hermoso Pokémon la verdad Bien, ya tengo las deportivas, ya puedo salir corriendo y aquí no me dan mapa ¿Vas a atrapar Pokémon? Buena suerte, muchas gracias ¿Sabes que puedes guardar objetos Pokémon en una PC? La ciencia avanza que es una barbaridad Vaya, vaya El profesor Avedul se pasa los días metido en el laboratorio pero a veces sale a investigar sobre el terreno Bueno, si ya lo vi al profesor Avedul que ahí se lo come un zigzagoon Zigzagoon, zigzagoon Bien, pues creo que en más ya puedo irme, ¿verdad? Ruta 101 Los Pokémon salvajes atacarán en las zonas de hierbaloa si quieres atrapar un Pokémon ve donde la hierba y busca uno Yo sé cuál quiero que sea mi primer Pokémon en el equipo después de... Parece que el juego me lee la mente Y malvado Parece que el juego me lee la mente Y yo creo que era una puchina niña El juego me está leyendo la mente, loco ¡Guaja! Ruta ideological Y yo creo que la mente Y yo creo que la mente culina Y yo creo que la mente Y yo creo que la gente Don vergüenza Gracias por ver el video. 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 Bueno ya, tuve que salir, volví rápido, ni se notó el corte, espero. ¿Otra? Eh, mira, una se irá quedando en la compu porque la quiero también. Que solamente quiero llevármela. En nivel 2 también y es Puchillena niña. Si tiene colmillo y hielo loco como la que conseguí en mi Pokémon Zafiro, uff, estaría increíblemente bien. Precisión de Puchillena bajó mucho. Vamos pequeña, vamos. Vamos, quiero llevármela también. Y está en rojito, ya me la puedo llevar seguramente. Puchillena salvaje o aplacaje. ¡Au! Y mi segunda Pokéball de las 5 que nos da Aura o Mei. Dependiendo como le digas tú. Uno, dos, tres. ¡Mia! ¡Puchillena está atrapada! ¿Quieres ponerle un mote a tu Puchillena nueva? Pues no. Quiero salir de la hierba alta y llegar a Pueblo Escaso. Y veamos cuál es la segunda naturaleza de la Puchillena de esta. Veamos. Naturaleza agitada. ¿Lo ves? La otra es naturaleza rara y esta es naturaleza agitada. Porfa, en comentarios algún conocedor de Pokémon que me diga. Lo que quiere decir cada naturaleza. Si no hay que buscarlo. Trae por lo que veo un objeto, la pequeña. Objeto, vayame loco. O sea, se cura. Bastante bien, bastante bien. No. Me gusta, me gusta. Este, comentenme si es lo mejor que pudimos encontrar o si puedo buscar mejores. En fin, hasta el siguiente.